Hola Joque 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 Patroncito Cario Juque Para bailar a la docena Hasta la última competencia ¡Hey! ¡Sí! ¡No hay otra cosa! ¡A pieza! Patroncito ¡Nadio! ¡Jugui! ¡Eso! La gente linda de esta noche ¡Hey! Unos amigos de Santa Marta, Camila Peque, David Mato, los amigos de Santa Marta, Camila de Abueza, Perey, Cristiano, unos amigos de Santa Marta, los maridos, el que suena dice Santa Marta, ¡Gracias! 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 ¡ thats it! ¡Gracias! ¡Sansphphon,動物! ¡Gracias! 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 ¡Sangstorm,動物! ¡Gracias! ¡Sin Elisebuet izola la vuelta! ¡Hey! ¡Sayul, salud! Si, si, dibujo a chancho azul, así, así, y todo el sol, soy el que se rima, saliendo arriba, eh, eh, como, mira como ve las choteras, 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 mira como ve las choteras. ¡Suscríbete al canal!